... Siempre es una alegría ver estudiantes. Nosotros estamos todos los astrónomos. Hoy mismo comenzamos la presentación por la foto de un compañero nuestro que está ahí en Barcelona. Irra, porque está hablando con él, os va a dar... No es un desceso, gracias a Dios. Pues la foto tiene un aspecto un poco seria. está vivo. Bueno, nuestro compañero José María Vila, un compañero querido por nosotros, el Grupo de Astronomía Sevilla, ha estado con nosotros colaborando hasta este enero, y el pobre Manoa, igual pobre, él se ha tenido que ir para Barcelona por temas familiares y demás, y estáis viviendo, y hoy pues decía que iba a estar conectado desde ahí de Barcelona y iba a intentar venir, y como además hoy es su cumpleaños, pues por eso hemos querido dedicarle un poco el tiro del mes. No os voy a hacer cantar el cumpleaños feliz, porque él mismo me lo ha dicho, y si no hace falta que me cante y nada, pero hombre, sí queríamos tener un detalle con él, porque la verdad es que es un gran compañero, lo tenemos en la memoria siempre, es un genial fotógrafo, se inició con la actual fotografía, pero no pudo avanzar mucho porque estuvo que irse a Barcelona, pero siempre lo tenemos en mente, siempre nos echamos de menos, y en fin, José María, vamos por ti, en este cielo del mes tenemos que lo disfrutes tú tanto como lo disfrutamos nosotros, y sobre todo también la charla después de Paco Soldán sobre Suérdoba, y ya empezamos. Por fin, José María, es un paisaje totalmente de otro planeta, y es una mina altitísima de hierro. Vamos a ver, voy a seguir, porque Dios me enrolle más que os apreciaré. Vamos a ver, el cielo de este mes, empiezan a perderse las constelaciones de verano, en el asunto oeste, y empiezan a aparecer las de invierno, si uno se queda suficiente de tiempo, no demasiado, ya empieza a verse Orión, las playas, etcétera, y las de verano, pues están poniéndose, aunque hay algunas de las más espectaculares que están en una zona muy cómoda, el cisne, Hércules ya está prácticamente poniéndose, la Lira, Ofico ya está casi dispuesta, el Sagitario, si se hace a buena hora, muy temprano, se puede ver todavía, muy baja en el horizonte, mucho más cómoda cuando estén en el cenic, pero hoy vamos a hablar de la constelación de la Lira, una constelación muy pequeñita, pero hay que dar algunos objetos muy interesantes, es cortita, la he escogido para poder dejar tiempo para la charla de paz. La Luna, bueno, pues tenemos hasta un eclipse penumbral de Luna, un eclipse penumbral es cuando la Luna entra no en la sombra, sino en la penumbra que pasa, la luz del Sol que pasa prácticamente arrasante a la Tierra y a la atmósfera, esa es una semisombra que no se aprecia normalmente a simple vista, fotográficamente sí, pero a simple vista es difícil porque tiene que estar el cielo muy limpio y aquí precisamente, y más en esta época, es difícil que tengamos el cielo libre. Las lunas, en el comienzo de este mes, son las lunas buenas para hacer observación del cielo profundo, si las nubes nos dejan, las del centro, pues olvídense del cielo profundo, y si está el cielo claro, ven planetas que quedan pocos, Saturno ya está muy cayendo en el horizonte y Júpiter sí se está levantando y presenta una buena temporada y las de fin de mes vuelven a ser noches que como la Luna se pone, vamos, se pone, empieza a salir tarde y corta, pues entonces tiene esa ventaja, que se van aprovechando para hacerlo profundo. El resto del tiempo, a mirar la Luna, como digo siempre, la Luna es muy divertida. Bueno, esta es la zona donde se puede ver el eclipse, ahí tenéis, en esta zona central, como me lo voy a ver, funciona el puntero. En la zona central esta es la que pueden ver el eclipse penumbral, todo el eclipse. Aquí solamente, aquí tenéis una vez un ejemplo de lo que es los eclipses de Luna, el penumbral es el que tenéis abajo, es que la Luna pasa por la umbra, o sea, por lo que es la penumbra que tenga, y el total, el que pasa por más o menos, el total el que pasa completamente, perdón, por la sombra que proyecta la Tierra y el parcial, el que entra por la penumbra y toca algo, más o menos, depende del tanto por ciento de eclipse que sea, en la sombra, porque se puede oscurecer una parte, la otra más gris, más oscurita, pero eso casi no se aprecia. Ahí veis cómo va a ser este eclipse, que pasa a un 75% de la Luna va a entrar dentro de la penumbra. Ya digo que es difícil, difícil de ver a simple vista, por un fotómetro especial y todas esas cosas, se puede apreciar la madera y fotográficamente, también haciendo una foto antes y despide durante el eclipse. El cielo al sur, pues ya como he dicho, empieza a salir, a ponerse las, lo que son las constelaciones de verano, todavía se ve el águila, se ve el escudo, el cisne por aquí, vega con la liga, algo de Hércules todavía, al oeste, y empiezan a salir algunas de las constelaciones de lo que es el invierno, ¿no? Eso es el cielo al sur, el cielo al oeste, que lo tenéis ahí todavía, aquí tenéis Altair, ¿eh? Ahí lo tenemos, aquí vega, y tenemos, que son las tres del triángulo de verano, ¿eh? Altair del águila, vega de la liga y de nef de la cabeza del cisne, ¿eh? Aquí, después tenemos, al cielo al norte, como siempre puede aporar recibiendo el tema, aquí abajo, y tenéis ya, Andrómeda de antes, se está levantando, o sea, a ver si voy a pasar para otro momentito, porque en la, cielo al oeste, aquí, 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 aquí. Tenemos por ahí arriba la galaxia de Andrómeda, porque empieza a verse ya perfectamente lo que es Andrómeda, que sale por ahí, por ahí, sí. Andrómeda se puede observar a una buena hora con bastante, con bastante facilidad. A oeste, al sur, a la parte y a la derecha. Y a la derecha, pues ya, pues tenemos saliendo lo que es la, esto, Capella, Capella, tenemos Argon, también, de Terceo, la galaxia del Triángulo y Andrómeda, que está por ahí, aquí tenemos Andrómeda, en caso de que aquí el contraste del tiempo de estos, no es precisamente bueno y no se ven muy bien las líneas de contraste. Vamos a ver. La línea que no obtuve, bueno, pues hablo, los primeros días, había siete monedos, hay una, podríamos decir una conjunción, aunque Venus está bastante aleado, pero se vea perfectamente porque es un lucero fortísimo, si nos vea la flor y todo está. Y tenemos ahí Mercurio, está en una enotación bastante alta, o sea, una separación de lo que es el Sol, suficientemente como para verlo si el horizonte está limpio. Saturno, que ya se está poniendo, una luna creciente de muy poco, de muy poco, y Venus como un lucero fortísimo. ¿Eh? Saturno va hacia abajo, Saturno ya va tirando hacia abajo, Mercurio también, ya acercándose otra vez, y tirando hacia abajo, la primera creciente hacia arriba y Venus todavía le queda unos cuantos de, una temporadita de recibe ya muy poco. Y los otros planes que se puede ver son Júpiter, que está en la constelación de Géminis, y Marte, que está en la panza del León, la constelación de León, a León. ¿Eh? Ya hace falta quedarse hasta tarde para que tengamos una suficientemente aventatura, estoy hablando de la seguridad madrugada, ¿sabes qué? Fuera de astrónomo. Porque la gente normal no suele, como nuestra gente diga que levantarse a trabajar, no suele levantarse a la seguridad para ver los planes. Pero bueno, como estamos hablando de astrónomos, pues vamos a seguir con el tema. Cometas, bueno, pues, el cometa del siglo. Ya han habido varias cometas del siglo, pues este va a ser el próximo cometa del siglo. Los cometas son cuerpos, como ya ha explicado a Rodan en su magnífica charla, son cuerpos muy, eh, perdón, que me he equivocado de poner el trasto. Son cuerpos muy imprevisibles, o sea, lo mismo son cuerpos muy grandes, muy hermosos, que de lejos parece que van a tener una actividad increíble, según la órbita y tal y cual, pero resulta que, bueno, le da la gama esta vez por una serie de condiciones, pues cuando se van acercando es cuando se van viendo realmente cuál va a ser el comportamiento del cometa. Este va a tener un comportamiento muy especial, porque va a pasar muy, muy cerca del Sol y si sobrevive, que parece que es un cometa grande y tiene posibilidad porque ha habido otro que ha pasado más pequeño, cerca del Sol y sobrevivió espectacularmente. Vamos a ver, porque eso es una cosa que no podemos controlar muy bien. Si sobrevive o se rompe, pero sobrevive en los trozos, puede ser un espectáculo bastante grande. No tanto como parece por las últimas mediciones que se han hecho, no tanto como se esperaba, que se podía ver al día, durante el pleno día, más como la luna y todas las cosas que venden los periodistas especialmente, pero puede ser un cometa por lo menos potable, ¿no? Aquí tenemos una visión de lo que puede ser el Sol, es un gráfico, evidentemente. En noviembre, porque ahora en octubre, no se está abierto y ahora vais a ver una foto tomada por Paco, precisamente desde su azotea en una casa rosada en Alcalá de Guadalla, que ya es mérito. Ahí lo tenéis, ahí tenéis una cola incipiente, una foto en color normal, esto son ya fotos, esto en negativo y esto en falsos colores para ver una serie de parámetros. El cometa ya está desarrollando una cola, hace unos días, ayer creo que fue, pasó al lado de Marte, ¿no? Ha habido una cámara del mar reconocenso Orbiter, una nave que está orbitando Marte, que ha tomado fotos del cometa ya, al paso al lado de Marte, por la órbita de Marte, y veremos cómo se comporta. De todas maneras, que le interese el tema, pues puede ser un espectáculo e ir preparando las cámaras, porque no hace falta grandes medios, una cámara, un trípode, una cámara que pueda hacer exposiciones, un trípode, y abrigarse, claro, porque va a tocar todo el invierno, ¿no? Pero una cámara, y si puede ser un disparador, una cámara que haga exposiciones de 30 segundos o más, como puede ser, ¿eh? A para que se pueda poner en B o en T, o sea, en posición full, para cualquier foto de ese tipo de paisaje, y no, no con periódico el telescopio para ver cometas, unos prismáticos, y sobre todo sin periódico si es suficientemente importante, unos prismáticos normales y corrientes suficientes, y a veces los cometas se salen del campo del prismático, si es importante, ¿no? Bueno, la constelación también, Lira, una constelación muy pequeñita, de esas que digo yo, que para ver una Lira, y aquí está un poquito colgada, o no sé lo que formaba, o no sé lo que formaba, o se tomaban los reos cuando les muestran esos nombres, pero bueno, era poner leyendas de su, de simitoría, y organizar en ceremonias estrellas, ahora voy a ver, la constelación de Lira, es, este para el edificio que hay aquí, prácticamente, los principios de la constelación de Lira, estas cuatro estrellas, Mega, que es una de las estrellas más importantes del primer método, en el hemisferio norte, esta, ahora hablaré de cada una de ellas, trae cosas muy interesantes, eso es prácticamente la constelación de Lira, ¿eh? La estrella se localiza solamente porque en verano tenemos abella encima y una luz potentísima, ¿no? y entonces está entre, entre el cisne y Hércules, que son dos constelaciones también muy ricas, ¿eh? Lira muy pequeñita, pero tiene algunos objetos muy interesantes, fijaros la imaginación de los griegos, con estas cuatro rosas se monta una Lira, o muy, como podían ser unos de tres, pero bueno, había sido en estos momentos, pero bueno, que vale, en la mitología, la Lira era uno de los instrumentos más antiguos que existen, y la mitología griega, era, la Lira era la Lira de las Musas, que como veis ahí, inventaba por Hermes, y se la regó a Apolo, porque el Hermes le regó a Apolo un ganado, un regaño entero de vaca, no se le podía cobrir otra cosa, se le podía cobrir otra cosa, se le podía cobrir un regaño de una cosa más siliquitita que se mandaba a la misma, fue un regaño de vaca entero, al dios Apolo, la piel total, que después de pedirle perdón le regaló una Lira, debía ser una cosa muy importante, y Apolo, para que se acabía lo que eran las fañas que le había hecho, y Apolo se lo regaló a su hijo Orfeo, que es una leyenda maravillosa, muy larga, que ahora lo voy a contar, Orfeo y Euridice, una leyenda preciosa, y cuando muere Orfeo, Zeus, que es el que siempre montaba las constelaciones, la pone en el cielo la Lira, y ahí la tenemos desde entonces, ¿no? Hay una serie de objetos muy curiosas, primero, Vega, que es una estrella importantísima, ahora lo voy a explicar más en detalle, hay otro objeto que es importantísimo, que es la nebulosa del anillo, que es un anillo con una voluntad de humo, el prototipo de nebulosa planetaria, que ahora voy a explicar en qué va la cosa, de todas, no hay más nebulosa planetaria, pero la del anillo es especialmente querida por todos los conocidos. Después tiene otra cosa curiosísima, que es una doble doble, o sea, una estrella doble, que a su vez cada una es doble, que hay más de una, lo que pasa es que la conocida es Épsilon, que es esta que viene aquí, pero hay otra que arriba se llama doble pelo, ¿eh? Esa, casi no la ha visto, la ven muy poca gente porque no tienen esas diferencias, ¿no? Voy a hablar de esto también, porque es más fácil incluso que la doble doble herida. Después, las cuatro estrellas que hacen entrar en el pínero son dobles a su vez, ¿eh? O sea, doble de herida es un buen festival. Hay un cúmulo domulares arriba, son una bola de estrella, una especie de bola algodonosa llena de miles de estrellas, no es muy denso, ni es muy grande, pero es curioso también porque es fácil de localizar, porque está entre el pínero, como venía ahí la tela, al menos que es una estrella doble preciosa, quizá la favorita del cielo, y su palante es la estrella de la vagina de aquí, de letal. Entonces, entre la dos, está M56, que es el pínero. Después hay un par de variables, o sea, que varían de brillo, una de ellas es doble, es la doble seria, que es retalina, que es una variable, que es una estrella que sale, o sea, dos estrellas que están en el plano de visión rastro, es el plano de órbita. Entonces, cuando una estrella en la que el sistema doble pasa una por detrás, baja de magnitud, cuando pasa por delante, o pasa al lado, sube de magnitud a 3, es una variación de algunas magnitudes, y hasta que se toque también, por eso es importante. Bueno, otra variable que es el del IRE, que también es una variable por un periodo de variabilidad importante, y cortito o demás, y cada unos 12 meses por ahí, tiene un periodo bastante más grande de variabilidad, como de 10 magnitudes, vamos. Bueno, pues vamos a hablar de la estrella Vega, a 25 años luz nada más, o sea, está muy cerca, no es que sea muy grande, no sé que al estar tan cerca de una estrella de tipo azul, se ve muy bien. Es una estrella fortísima por la cercanía, más que nada, para ser lo mismo que consiguió, que tampoco es una estrella especialmente gigante, pero está muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, muy cerca del sistema solar, junto a Asturio y Psico. Tiene un disco de polvo alrededor, que según el satélite Ida, en el año 80, descubrió que tenía esa línea de polvo, y es posible que obtenga planeta, obtenga un disco que va a terminar siendo planetas, ¿no? Es otro tema interesante también. Y otra de las cosas curiosas de la estrella Vega, es que fue la estrella polar hace 11.000 años, y volverá a ser la estrella polar de nuevo. En el transcurso de eso ahora tenemos la estrella polar que está muy cerquita, el norte real de giro de la Tierra, que está muy cerca de la polar, y se irá acercando hasta el 2100, que será el momento que esté más cerca, el norte, el polo norte, digamos, autonómico, de lo que es la estrella polar, y después empezará a alejarse, y llega el momento que los telescopios nos bajan a la hoja que va a estar negra, para poder orientarlo. Tenemos esa suerte, la mente del unífero es un norte, ni siquiera una polar, tiene una estrella bajísima, cercana, que no se parece ni en pintura. Entonces, vean, es una estrella que tiene un periodo de rotación tan rápido que está achatada, por la parte de lo que es el ecuador de la estrella, que está muchísimo más agüeva, la que tenéis ahí abajo. Aquí lo tengo. Lo que pasa es que la estrella tiene uno de los dos los apuntos hacia la Tierra. ¿Ven? Dentro de todas las carreras de giro, porque se mirar que la diferencia entre el Sol y Vega no hay, es muy grande precisamente, hay estrellas que el Sol no se podría ver, porque no sería ni un píxel ahí, si la estrella con la que se compara fuera la pantalla. O sea que es una estrella prácticamente de un tamaño parecido al del Sol. Pero tiene ese tema. Y una cosa también importante de Vega es que la estrella de referencia, en cuanto a magnitud 0 y el índice de color básico de la estrella. Tanto el color como la luminosidad se toman como valores estados. ¿Ven? Eso es otro de los temas de la estrella de Vega. Hay más cosas. O sea, la estrella se toman un momento y va hablando un montón de tiempo. Y yo más. Pero... Había un tanto ratito como la luminosidad. Era un buen tema. Aquí tengo la teclosa de anillo, que es el reflejo de la muerte de una estrella. O sea, son las últimas etapas de la muerte de una estrella cuando la estrella explota y suelta los gases opacos. Solda no le explica la hombre, la echando de supernova. Pero es el reflejo, es la foto de una muerte de estrella. La estrella que ha muerto es esa pequeñita. Ahí le voy a pedir. Tiene visibles con telescopio de oficina. Se puede fotografiar con telescopio de oficina, pero no es visible. Se falta un telescopio de mucho diámetro para coger esa estrellita. Pero esta voluntad de un azulín, que tenemos horriblemente con fotosolido azul, pero es una cosa increíble de él. Hace falta un telescopio con más de 100 aumentos. O sea, un telescopio de 75 centímetros como mínimo de diámetro ya puede dar los 100 aumentos. Y es visible, aunque parece casi una estrella borrosa. Más que nada. Más alto y todo. En estos momentos por ahí se ve perfectamente clarillo. Pero hace falta un cielo muy impuro porque eso es una cosa muy tenue. No es una cosa fuerte. La fotografía parece ser mucho más fuerte. Ahí tenéis otra foto. Esa es otra foto del Hubble. Ya es otra cosa. Son dos metros y medio de espejo. Viene del espacio del mar. Y ahí lo tenéis que para pequeños telescopios le dicen. Se le llaman estrellas con nebulosas planetarias. Porque en el siglo XVIII cuando se descubren las primeras, los telescopios no tenían calidad suficiente como para distinguir. Y además no se sabe lo que sean las nebulosas ni galaxias ni nada de eso. Pero vamos a decir a todo lo que no fuera una estrella puntual conocida. Entonces, pues parece un planeta desenfogado. Claro, cuando ya se empieza a hacer unos telescopios con más calidad, se empieza a ver que aquello no es un planeta. Aquello es un cuerpo distinto, ¿no? Y ya cuando se empieza a estudiar, por como volvería, se ve que es el retrato de las muertes de una estrella. M56, el cúmulo ocular, que lo tenéis ahí, fotografía también por la aficionada. Está a 39.000 años nulo. O sea, un poquito de ello. Y magnitud visual, 8.3. Está abierta a misiles. Un telescopio en mediano tamaño. Y, bueno, en 10 metros de 17 metros de alto, para que no tenga mucha idea de eso, le resultará a lo largo. Y aquí tenemos la estrella doble. Épsino, que es la estrella doble, doble de línea. Se le llama siempre la doble, doble. Mira que tiene una conformación muy extraña. Esta tiene la... Está orientada en este sistema y esta en el otro. En el otro eje, ¿no? Muy gracioso porque las cuatro estrellas tienen prácticamente la misma misma cosa. no normalmente dobles, ¿eh? Y además, ya más raro es que sea una... una... una doble, doble con las cuatro estrellas prácticamente igual. Es relativamente fácil de... con un telescopio, eso por lo menos 60, 70, 80, eh... aumentos hay que meterle para desfobrar la estrella, ¿no? Pero es muy interesante, ¿verdad? Muy bonita de ver. Y muy espectacular. Aquí tenemos la otra doble doble, la doble espejo. ¿Veis? La E doble, pero están las dos en el mismo sentido. O están en el mismo sentido, ¿eh? ¿Ven? Con 160 y un loop están las estrellas. Con 50 aumentos, dice... 50 aumentos, se doblan claramente y con 69 o 70 aumentos. Madrid tiene una emisión expresiva. No le sale, no es necesario. O sea, el mal aumento es más que general porque se le sale el campo. Prácticamente es uno de los planes, ¿no? Eso, doble doble. O sea, el LIDA, dos dobles dobles. Que realmente una de ellas es a su vez doble. O sea, es triple. O sea, es un sistema bastante complicado. Z LIDA, dos estrellas muy fáciles de lograr. Ahora también, ahora en el mapa, cuando te caes ahí en el mapa, están puestos las distintas estrellas. Podéis ver a qué corresponde a Z LIDA. Aunque sea que sepa de una microtelescopia aficionada. Delta, también se desdobla muy bien. Es curioso porque Delta LIDA son dos, una doble, que aparte de ser doble, están metidas dentro de un cúmulo abierto. O sea, un cúmulo de estrellas. Un grupo de estrellas, doscientas y pico estrellas aproximadamente. De Spiffen son uno. Y una de ellas, lo que es la estrella que tiene ahí arriba, una de ellas, es una variable roja. Que tiene muy poca actitud de variabilidad, pero es interesante. Y hay un tema curioso que es que, en el mercado de España, de la ciudad de México, de Cáceres, que son afortunados. Pues le descubrieron que es una de las estrellas. Es un sistema binario tensante. O sea, otra estrella esta que se tapa con la otra, pasa por dentro o por delante. Y eso ha descubierto unos compañeros de este valor. El redire es que una variable, una variable semi-regular, pasa de la magnitud 5 a la 0.88, 46 grados. Y después de otros periodos que por lo cual duran más de 8 meses, puede aumentar, subir desde 2.5 hasta la magnitud 11. O sea, que es una variabilidad bastante. Pero ahora un tipo Miran, como la estrella tipo de estrella variable, la estrella Miran, de Mirasetti, de La Valleina. Que es una estrella variable de una enorme importancia. Y bueno, esta es el mismo tipo. Y aquí tenemos Betatira, que es la que he dicho antes. Es una variable, pero es una quizá, que es una estrella doble, que al taparse hace que varíe la luz bastante. Bueno, hay un montón de datos, que la verdad es que estaba con 860 años a luz, que estaba bastante león. Y varía, que estaba 3.3, la magnitud 3.3, la 4.2. Bueno, descanso. Muchas gracias por escuchar esta rápida charlita. Y a la verdad, a la verdad, a la verdad. Muchas gracias.